hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv hoy tenemos un lindo proyecto a partir de hoy vamos a iniciar una serie de faldas pero como lo vamos a iniciar con los patrones básicos en esta oportunidad lo vamos a hacer licrados pero ustedes con esta misma enseñanza lo pueden hacer con las medidas sin licra quieren saber cómo se hacen aquí está el proceso para hacer estos moldes de falda vamos a utilizar las reglas de modistería lápiz marcador papel para molde lo primero que vamos a hacer es tomarnos la medida como está saliendo las medidas como están saliendo en pantalla lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a medir nuestra cintura luego nos medimos nuestra cadera luego nos medimos el largo de nuestra falda y luego nos medimos la altura de cadera esas son las medidas con las que vamos a trabajar esta es una falda levanta cola bien aquí de marcado mi papel simplemente para darle un margen nada más con esta enseñanza de el sistema que vamos a utilizar hoy usted puede hacer la falda también en tela rígida con los con las medidas normales sin quitarle nada listo pero lo exactamente lo mismo lo pueden hacer levantar cola hoy vamos a hacer levanta cola licrada vamos a utilizar las medidas como ya les dije la cintura la altura de cadera que es exactamente igual el largo queda exactamente igual vamos a quitarle a la cintura y a la cadera el 10% que quiere decir que yo a mi cintura por ejemplo si tengo 70 de cintura tengo que sacarle el 10% que serían 7 centímetros y a los 70 tengo que quitarle 7 me quedaría en 63 cierto ahora estos 63 como vamos a trabajar los cuartos de mi falda a ese 63 lo voy a dividir en 4 y el valor que me dé es lo que vamos a trabajar aquí en el papel lo mismo vamos a hacer con las medidas la medida de la cadera en mi caso mi cintura son 72 qué quiere decir que el 10 por ciento de 72 son 7.2 se los quito a los 72 me da 60 y esta es una clase de matemáticas me da 64.8 ese 64.8 tengo que dividirlo en 4 para que me dé una medida y esta es la medida que voy a trabajar de mi cintura 16.2 entonces voy a buscar mi cintura y voy a buscar los 16.2 le voy a hacer una pinza a la parte delantera y le voy a aumentar dos centímetros pero no se los voy a aumentar al lado de allá si no me voy a parar en la mitad de mi 16.2 o sea en el 8.1 me paro doy dos centímetros de pinza marco los dos centímetros de pinza y luego voy a volver a buscar mis 8.1 vieron vuelvo y repaso mi cintura son 16.2 entonces voy a buscar mi 8.1 marco luego doy dos centímetros para pinza marco y luego busco 8.1 bien entonces aquí en la mitad voy a marcar la mitad de la pinza en esa mitad de la pinza voy a bajar escuadrando más o menos 12 centímetros y armo la pinza bien ahí está ahora lo que voy a hacer es voy a buscar mi altura de cadera que son 18 centímetros me paro aquí en la puntica y busco mis 18 centímetros esos 18 voy a hacer una escuadra y para que me quede una vez marcado la parte de la espalda porque lo vamos a hacer enseguida bien escuadro ahí hasta donde yo puedo ahí ya está mi altura de cadera vamos a buscar el largo de mi falda que en este caso como ustedes saben yo trabajo en tela plana trabajo en tela plana yo trabajo un largo de 55 aquí voy a trabajar un poco más largo que son 60 por qué lo voy a trabajar más largo porque como la tela es licrada al ella es quedará ajustada ella tiende a subirse un poco entonces por eso necesitamos dar más largo porque al subirse un poco o sea ella se recoge bien y vamos a escuadrar también hasta donde podamos el largo ya tenemos prácticamente la maqueta hecha de nuestra falda ahora lo que hacemos es que vamos a prolongar esta línea de la mitad ahí marcamos cuánto nos debe dar y marcamos para escuadrar la hasta la parte final bien ahora voy a buscar mi cadera por la altura de cadera mi cadera son 92 centímetros a eso 92 le voy a buscar el 10 por ciento que me daría 9.2 le voy a quitar a los 92 le voy a quitar el 9.2 y me quedan 82 punto 8 que eso lo dividiré en 4 para porque estoy trabajando el cuarto de mi falda y me da 20.7 entonces me voy a buscar los 20.7 los 20.7 de mi cadera 20.7 esa misma medida la voy a buscar en la parte del bajo de mi falda 20.7 esa misma medida la voy a buscar en la parte del bajo de mi falda 20.7 y escuadro ahora voy a unir el punto de mi cadera lo voy a unir con la parte de la cintura esta lo voy a hacer así redondeadito con la regla de molestería bien ahora para que nos quede un poquito ajustadito lo que vamos a hacer es aquí en el en la parte del costado voy a entrar un centímetro entramos un centímetro entramos un centímetro y ajustamos y lo perdemos a la parte del costado aquí también le voy a entrar un centímetro y lo perdemos con semicurva al frente ahí ya estaría la parte de abajo de nuestra falda delantera ahora lo que vamos a hacer es que este es mi costado y este es mi frente en el frente voy a bajar centímetro y medio y voy a unir allá al costado con una leve semicurva y ahí nos queda lista la falda delantera licrada y levanta cola entonces usted pone espalda licrada levanta cola ahora nos vamos a hacer la parte de la espalda entonces la parte de la espalda la vamos a hacer exactamente igual a la delantera solamente que le vamos a hacer otras transformaciones diferentes entonces me paro aquí en la esquina esto será la parte que delimite será la parte de la espalda entonces me paro en esta esquina y voy a buscar mi cintura que en este caso también es el mismo valor son 16.2 me voy a buscar la mitad de 16.2 que sería 8.1 voy a aumentar 3 centímetros que es mi pinza y aquí marco uno y medio y luego busco 8.1 ahora voy a colocar una línea central hasta abajo hasta el ruedo ahora voy a ir ya Y ya está. Y ahí también voy a elaborar mi pinza. Entonces mi pinza voy a bajar 12 centímetros. Por la altura de mi cadera voy a buscar mi cadera que son 20.7. Y ya está. Y ya está. Para hacer la levantacola. Y voy a unirla al punto de mi cadera. O sea, ya esta cadera me queda diferente. Esta sería mi nueva línea de cadera. ¿Listo? Sí, ahí ustedes la ven un poquito inclinada, pero así debe quedar. Luego lo que voy a hacer es que voy a buscar mi largo. ¿Por qué? Porque mi largo va a cambiar. Entonces voy a marcar cuánto sería. El largo que voy a buscar serían 40 centímetros. Entonces, quiere decir que a escuadra de la nueva línea de cadera voy a buscar 40 centímetros. Listo. 40 centímetros. ahora voy a buscar el mismo punto de que me dio aquí de mi cadera lo voy a buscar en este caso lo voy a buscar al mismo largo y acá y voy a escuadrar esa línea ahora voy a unir esos dos puntos y también este punto de la línea de cadera lo voy a subir para unirlo con mi línea de cintura en una leve semicurva vieron esta línea ya no nos sirve este molde queda un poquito extraño pero así debe quedar con las transformaciones de levanta cola aquí en el ruedo lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar dos centímetros y lo vamos a perder al costado no se afane no se preocupen que no va a quedar largo de ninguna manera porque ahí como queda ajustadita nuestra cola él necesita que le demos un poco más de largo esto no nos sirve esto tampoco y ahí queda nuestro molde en la parte de abajo ahora nos vamos a ir para la parte de arriba en la parte de arriba al otro lado del costado o sea este en mi costado y esta es la parte de atrás donde le dimos el levanta cola voy a subir tres centímetros voy a subir tres centímetros y lo voy a unir a la parte del costado en la parte de mi línea de costado y lo voy a le voy a dar una leve semicurva de esta manera para eso es que se utilizan estas reglitas y bueno ahora lo que hacemos es en la misma parte del costado donde le entramos un centímetro vamos a entallar la falda y así nos quedará nuestra falda licrada levanta cola entonces aquí colocamos falda licrada levanta cola esto será la espalda y esto será el delantero ahora vamos a cortar los moldes para qué para que vean con qué vamos a seguir trabajando y así quedan nuestros moldes de nuestra falda levanta cola espero que les haya gustado el tutorial de hoy muy bonito fui despacio para que ustedes entendieran y estos moldes téngalos ahí póngalos en en algo más durito como una cartulina para que cuando vayan a trazar pues ellos resistan bastante trabajo muy bien fácil de realizar estos patrones estos moldes básicos espero que ustedes los guarden los rotulen porque de ahí vamos a hacer cualquier cantidad de diseños me encantó tenerlos recuerden me encuentran en instagram como arroba omaira marquez 16 y los espero también en mi tienda virtual en facebook omaira marquez también para las personas que quieran tener mi whatsapp 3 18 8 72 10 60 nos vemos en una próxima oportunidad y